¿Cómo están? Muy buenos días. No sé si por esto, al sol ver, mire, la belleza, ¿no? Eso es vida, eres este descuento. Yo amo la naturaleza, simplemente. Por eso soy el hombre más feliz del mundo, pero del mundo. Otros me dicen que soy pobre. La pobreza está... ¿En qué está la pobreza? Yo creo que yo no me siento que soy pobre. El pobre es aquella persona que no tiene información en la cabeza, ese es el pobre. Aunque tenga mucha plata. Yo creo que no está en el dinero la pobreza. La pobreza está en la mente, en la cabeza de las personas. Si el año leo más de 50 libros, creo que en mi cabeza no hay pobreza. Por eso soy el hombre más feliz del mundo, amando, criando, plantando árboles, ¿no? Para las futuras generaciones. Espero que también ustedes puedan hacer. Si las autoridades harían algo por la gente, las ciudades se desarrollarían, mejorarían. Pero ellos son especialistas, muchos especialistas en hacer corrupción. Pero corrupción no solamente es en la parte económica, ¿no? O sea, no solamente es sacando la platita. También aquellas personas que cobran sueldo sin trabajar. También eso es otra forma de corrupción. Y no solamente es una obra para mí, quizás no debería existir. Porque veo que no hacen nada. No sé qué cositas harán. Parece que ponen florcitos, no sé. Nunca he visto plantar árboles, criar árboles. Los trabajadores o los servidores públicos, de su sueldo, cada mes deberían sacar un pedacito para plantar un arbolito. En un año plantarían doce. Y es doce que vivan. Solamente la mitad, seis, las ciudades mejoraría, ¿no? Habría muchos árboles. Mejor si lo plantarían frutales, sería una belleza. Bueno, esa es mi palabra, simplemente. Hasta luego.